Así como me cuentas, y te agradezco que me lo cuentes porque es algo muy bonito, que tú sentiste el instante en que quizás él muere, ¿lo has vuelto a sentir en tu vida posteriormente a Víctor Jara? ¿Cómo? Así como sentiste tú y despertaste en medio de la noche. Ah, no, que Víctor me acompaña siempre. ¿Está siempre contigo? Sí, si no, no haría las cosas que hago. ¿Pero de verdad tú lo sientes? ¿Tú sientes que te acompaña, que te da valor, energía? Sí, sí, sí. O sea, yo, Víctor tenía una canción que decía, vuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Ya. Y eso siempre me acuerdo. Vuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Eso te da valor. Sí. ¿Y le has hecho caso? ¿Has dejado que tu vida vuele después de tanto dolor, de tanta pena? Bueno, volví a la danza en ese sentido, sí. O sea, yo he estado siempre acompañando por mi hermosa familia, así. He vuelto a sentir alegría, sí. Pero con este largo, largo, largo proceso. O sea, sí, una cosa a propósito. Yo voy a confesar aquí, yo creo que se puede, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Que realmente yo no entendí nunca cómo funcionaba el sistema judicial chileno. No entendía. Y no tenía como confianza que iba a tener un resultado. Desde mis primeros atentos. Claro, intentos. ¿No es cierto? Entonces decidí de que iba a volver a, o sea, a rescatar a Víctor de su clandestinidad, a su figura de víctima, y traer Víctor como su vida, su legado, su obra de vuelta, digamos. Y con alegría, no con... No con resentimiento. No con eso. Siempre con la etiqueta de víctima. A pesar que siempre va a ser simbólico de muchas otras víctimas. Claro. O sea, es inevitable. Pero yo creo que es importante que los jóvenes saben que también mataron la alegría, ¿entiendes? Cuando mataron a una persona como Víctor, como el otro, como el Juan, como el Pedro, ¿entiendes? Mataron a gente que era muy alegre, que estaban comprometidos, que eran como la estudiante hoy día, que querían construir algo más justo, ¿entiendes?